Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cerdente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología, por eso los invitan a ponerse en Modo Avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan, psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modo Avión. Muy buen día Claudio Pla. Muy buen día Eduardo Cerdente, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia y buen día, tenemos que mencionar algo. Sí, hay que... Nuestra querida Julia Sánchez está de vacaciones, merecidas vacaciones. Nuestra operadora estrella que nos ha acompañado casi todos los programas. Hoy está Tere Mármol. Tere Mármol Zapata. Tere Mármol Zapata. Y le agradecemos el trabajo que es fundamental para que esto funcione. Para que esto funcione, sí, 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 sí. Y que nos lleve adelante nuestros caprichos. Sí. Como dos viejos nacidos en la época de los Beatles, como decimos en la presentación. Sí, clase 54. Exacto. Bueno, ahí andamos. ¿Qué pasó esta semana? Fuerte semana, ¿no? Fuerte semana. Y como que lo comentábamos tomando un café ahora antes del inicio del programa. Como que los astros se han juntado. Yo creo que estamos todos medio locos, ¿no? Sí, sí. No sé qué nos ha pasado. Gente con más insomnio, más irritabilidad. Yo creo que es porque se acerca también el que se cumple un año de la declaración franca de la pandemia, en marzo del año pasado. Y el programa casi se ha pasado a convertir de modo avión en modo pandemia. En modo pandemia. En modo pandemia no se puede dejar de hablar de ese tema. Es así. Vos traías algo entre manos. Mirá, no, es un comentario justamente de esta semana. Un comentario medio al pasar. Pero no tiene mucho que ver con la pandemia, sino tiene que ver más que nada con nuestra sociedad. Que yo creo que... A ver, es interesante hablarlo con vos que si bien tenemos más o menos una misma línea, tenemos nuestras diferencias, por supuesto, y además diferencias profesionales, ¿no? Yo soy ingeniero, vos sos psiquiatra. Entonces, quizás nuestra óptica para ver las cosas es distinta. Hay un artículo esta semana que salió en Ámbito Financiero. Ámbito Financiero es un diario, digamos, inicialmente fue un diario económico, ahora es un poco más global. Pero nadie duda que es un diario, digamos, amigo de los mercados, del mercado libre, ¿no es cierto? Del capitalismo. Bueno, y salió con un título que dice, el gobierno acuerda con empresa china fabricación de autos eléctricos en el país. Entonces, como diciendo, wow, qué buena noticia, van a fabricar autos eléctricos, pero yo hago hincapié en ese título, gobierno acuerda con empresa china. A ver, yo creo que el gobierno no tiene nada que acordar con nadie. El gobierno debe fijar las pautas fiscales y económicas general para que quien quiera invertir, que venga, de acuerdo a como dice nuestra constitución también, que quiera invertir, que venga y con esas pautas fiscales no tiene que acordar nada con nadie. Estamos muy acostumbrados, porque yo creo que es un lavado de cerebro desde hace décadas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el gobierno, el Estado tiene que dirigir la cosa. Cuando yo creo que no, justamente, el gobierno debe fijar las pautas y la empresa china, si le sirve, viene, y si no le sirve, se va a otro lado. Pero ese acuerda y que lo ponga justamente el diario Ámbito Financiero, no me gusta. Yo pienso que no es un tema menor semántico, sino que en muchos países de Latinoamérica, los gobiernos, cuando llegan al poder, se sienten dueños del territorio como si fueran los jefes de una estancia, digamos, los dueños de una estancia. Sí. Y sí, creo que a partir de ahí, incluso, yo creo que es delicado en temas de relaciones exteriores, porque no le debe hacer ninguna gracia ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a ninguna otra potencia, ni a los europeos, que digan, el gobierno argentino acuerda con China. Suena a poco diplomático, digamos, o sea, se supone que pueden venir todos a hacer negocios a la Argentina, pero sí, el negocio tiene que estar hecho por privados. Es hecho por privados. Y si le sirve lo que pasa en este país y cómo funciona este país, va a venir y bienvenido sea, y si no le sirve, se va a ir a Uruguay, a Brasil, a Chile o a cualquier otro lado, o no sé, a cualquier otro lado que sea. Pero, este, pero a mí me, independientemente de lo que dice el artículo de todo eso, pero justamente que un diario amigo de los mercados, etcétera, etcétera, te diga como gran cosa que el gobierno está acordando con una empresa china. Sinceramente, me revolvió la cabeza. No puede ser. Es que también internacionalmente, no sé si vos notaste que todos los países parece que tienen problemas en el abastecimiento de las vacunas. Y pareciera que las empresas o los países que son productores de las vacunas, estuvieran haciendo también una suerte de, a ver qué trueque que me convenga puedo hacer. Te doy vacunas, pero a cambio de, dame algo. Acá dijeron algo absurdo, que después fue desmentido por Pfizer, pero que le habían pedido que querían un glaciar. Sonaba increíble, como si yo te digo, te voy a vender caramelos, pero te digo, bueno, te vendo los caramelos, pero si vos me compras estos turrones que tengo acá, si no, no te vendo los caramelos. Es absurdo. Pero el caso Pfizer, como lo mencionás, yo creo que quedó bastante claro, ¿no es cierto? Pfizer dijo claramente, nosotros fijamos las mismas pautas en todos los países del mundo que ofrecemos la vacuna. Bueno, el gobierno argentino no cerró. Bueno, pero a ver, hoy por hoy tenemos la Sputnik, la rusa, va, tenemos, tenemos algunas poquitas vacunas de la Sputnik, que ya tiene, ya cumplió con la etapa de la publicación, la publicación científica de los papeles, ese tipo de cosas, cosas que la pone en el mismo nivel que las más confiables. Así que vamos para adelante con eso y ojalá, por Dios, lo que decimos siempre, ojalá Dios los ilumine, no hagan política con esto y compren las vacunas y no las podamos dar. Otra cosa buena sería que directamente, no sé si es posible o no es posible, sinceramente, lo digo quizá con desconocimiento de causa, pero las mismas obras sociales o privados, sanatorios que puedan negociar internacionalmente la compra de las vacunas, no sé si es posible. Quizás estoy diciendo una barbaridad. No, no, pero... Se ha hecho así con otras campañas de vacunación. Vos hoy la vacuna de la gripe te la podés dar en los hospitales públicos o te la podés dar en un centro vacunatorio privado y... Yo me la vi en las farmacias. O farmacias de diferentes marcas. Se supone que si esto viene para largo y el coronavirus tiene distintas versiones, lo esperable es que haya siempre un stock nuevo de vacunas con la cepa actualizada y que se disemine la vacunación en cualquier lado. Incluso me han llegado, como yo estoy ligado al tema del turismo por el tema del miedo a volar en el avión, que es uno de mis temas, me ha llegado la información que están luchando para imponer el pasaporte vacunatorio, que sería como una clave digital que, bueno, ahí viene la famosa lucha de poder, a ver quién lo hace ese certificado digital, con qué mecanismo, si es un código QR o es otro sistema. Claudio, disculpame que te interrumpo. Nosotros tenemos unos cuantos años, cuando éramos chicos, teníamos que llevar no solo el pasaporte, sino el certificado de vacuna antivariólica. Exactamente, un cartoncito amarillo. Un cartoncito amarillo, exactamente. Y bueno, hoy nos pasará lo mismo con el COVID. Sí, lo que ocurre es que como estamos en la era digital y los gobiernos quieren ya activar el turismo. Imagínate que ponerse a mirar certificados hechos en un papelito que puede ser con firma... Va a ser con otro sistema. Con firma trucha, porque después siempre va a aparecer el que tiene esa antivacuna y consigue un certificado trucho para no vacunarse. Realmente que estemos todos vacunados es una forma de activar la economía. La gente tiene que entender que vacuna es sinónimo de reactivar y que nadie se puede oponer. En la medida que estemos todos vacunados se va a poder abrir las fronteras. Hoy tenemos las fronteras cerradas. Yo tengo a mi hija en este momento viviendo en Londres y no sé cuándo voy a poder ir a verla ni cuándo ella va a poder venir para aquí. Y es muy angustiante porque, bueno, de golpe puede haber un problema de salud o algo que a uno le interese viajar y están cerradas las fronteras. Y de una forma muy sin horizonte claro, digamos. Dicen, no, posiblemente a mitad de año o en septiembre tengamos al 90% de la población vacunada y ahí también se abre el camino. Que estemos todos vacunados implica que pueden venir cualquiera de afuera. Bueno, no, va a poder venir cualquiera de afuera siempre que cumpla con requisitos. Y si no, seguimos cerrados. Es muy, muy, este, de gran incertidumbre el horizonte. No está claro. No está claro, pero bueno, estamos caminando en un momento... A ver, estaba menos claro antes, ¿no? Como que poco a poco las cosas se van aclarando de a poquito y, digamos, hay algunos países que van más rápido con el sistema de vacunación que otros. Este, y yo creo que en definitiva el mundo va a terminar vacunado en su gran porcentaje. Y en ese porcentaje, bueno, va a permitir que estemos circulando nuevamente como era antes. Y como yo siempre digo, es decir, vamos a volver a la vida normal. Quizás algunos cambios en nuestras costumbres, pero vamos a volver a la vida normal y, bueno, y vamos a convivir con esta enfermedad. Así que no hay que asustarse tampoco. Exacto. Llegando a la Cicuarto, vos trajiste tus tres temas, que sos el especialista en música. Sí, y no sé, ¿sabes qué? Te voy a comentar algo, porque esta mañana una noticia me recordó algo que tendría que haber puesto otra música. ¿Sabes por qué? Hoy se cumplen nueve años del fallecimiento de Whitney Houston. Whitney Houston, creo que todos, además de haberla escuchado alguna vez, sabemos cómo murió lamentablemente con sobredosis de droga. Realmente en los últimos años se echa una piltraza, realmente una pobrecita murió muy mal. Ella fue la que hizo la película del guardaespaldas. Ella fue, claro, actriz, actriz protagonista del guardaespaldas. Entonces quizás hubiese caído bien, digamos, recordarla, pero bueno, ya había pasado la música, la recordaremos en otro momento. Lo que tenemos hoy es, te decía la vez pasada, ¿te acordás que busco la música en las redes? Bueno, esto realmente, esto fue una búsqueda, una aparición en las redes. Es un cantante francés y todos los temas de hoy es de este tipo, de este cantante francés, de este tipo, bueno, de este cantante francés. Se llama Maxime Manot. Maxime Manot es un muchacho joven, un rastafarrí con rastas y muy a la onda Bob Marley, que de hecho algún tipo de reggae en francés tiene, pero creo que no, ninguno tiene, de los que traje hoy no tienen mucho ritmo reggae. Bueno, son canciones en francés, por supuesto, y vamos a escuchar, la primera es Melodie de Bonheur, perdón mi pronunciación francesa, es la melodía de la felicidad. Así que vamos a escuchar Melodie de Bonheur por Maxime Manot y por favor pedimos que ya la pongan. Gracias. Melodie de Bonheur Le soir dans le hamac, on se balance des micmacs, douceur des jours. Melodie de Bonheur, sous les ventilateurs, enlacer la chaleur, délacer ton maillot, retourner à l'eau. Ne cherche pas toujours, midi à quatorze heures, des épines dans les fleurs. Bien sous la véranda, bien sous la véranda, t'assois auprès de moi, le temps s'en va. Melodie de Bonheur, sous les ventilateurs, enlacer la chaleur, délacer ton maillot, retourner à l'eau. Que l'ouragan se lève, et puis que la mer se soulève, que le volcan explose, un tsunami de rose. Melodie de Bonheur, sous les ventilateurs, enlacer la chaleur, délacer ton maillot, retourner à l'eau. Melodie de Bonheur, sous les ventilateurs, enlacer la chaleur, délacer ton maillot, retourner à l'eau. Claudio Pla, es el mentor del método Poder Volar, para superar el miedo a volar. Por consultas, comunicarse al 4805-3068 o enviar un mail a podervolar.pla.gmail.com El ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción. Para consultas, enviar email a eduardo.com.ar Bueno, estamos de vuelta, Eduardo Servente. Y quería comentarte novedades. Estamos preparando ahora para fin de febrero, principios de marzo, un taller para trabajar lo que sería la convivencia con la pandemia. Surge con unos colegas hablando de la gente que la está pasando mal y rescatar aquellas cosas que la gente que no la está pasando mal está haciendo y que habría que difundirlas. Porque hay muchas cuestiones que se pueden poner en práctica para estar mejor. Todo el mundo sabe algo, lo que pasa es que a veces le falta la voluntad o la energía psíquica para ponerse en otro carril mejor. Pero todos sabemos que vamos a hacer un repaso aquí, que es necesario hacer ejercicio físico, comer dietas muy balanceadas, cuidar la alimentación, empezar a sociabilizar más con los amigos, cuidar los vínculos en la familia, la convivencia. Hacer actividades gratificantes durante el día, reservar espacios para hacer cosas que a uno lo gratifiquen. Pero bueno, lo que estamos escuchando los colegas en los consultorios es gente que se le ha caído la autoestima, que tienen problemas de concentración en el trabajo, que la convivencia se les ha complicado, especialmente aquellos que tienen hijos en edad escolar y que tienen déficit de computadoras y de conexión, porque los chicos quieren estar conectados, los padres necesitan estar conectados por trabajo, por cuestiones, generalmente sí, laborales, y hay problemas de convivencia. Después miedo, o sea, me están volviendo a consultar gente que tiene que viajar sí o sí, y aparece el miedo al avión, al aeropuerto, si llevo el barbijo triple capa autorizado en Europa, porque Europa ahora pide un barbijo triple capa, y si eso lo tiene que llevar arriba del avión, el consejo que estamos dando, los que estamos en el tema es, arriba del avión no haría falta el barbijo de triple capa, es muy incómodo, y para un vuelo largo uno no puede estar cerrado totalmente. Pero disculpame, las compañías... Sí, en el aeropuerto, en el aeropuerto triple capa. ¿Las compañías aéreas no te exigen durante el vuelo? Sí, exigen tener barbijo, no está tan claro que todas exijan el de triple capa en el vuelo, sí en los aeropuertos, porque el aeropuerto es un lugar totalmente distinto con el tema de la circulación del aire, arriba del avión el aire circula de arriba hacia abajo, y no hay riesgo de los spray, como si hay riesgo del spray, que sale de las bocas, en los aeropuertos, entonces ahí sí, triple capa. Pero bueno, miedos hay de... incluso gente que todavía no se anima a ir a un bar en la calle, afuera, en el aire libre, se está frenando la sociabilización, también hay gente que como está aislada y no está pudiendo hacer actividades sociales, tampoco puede recomponerse si está en etapa de búsqueda de una pareja, hay gente que está sola, que está muy sola, y muy achicharrada, digamos, que no se anima a salir. Por eso, bueno, lo que vamos a hacer son pequeños grupos de 12, 14 personas por Zoom, con actividades en rooms para que la gente se intercambie, y empezar a desarrollar lo que yo venía trabajando antes en Tratón de la Nacidad, desarrollar el rol del helper, que es aquella persona que uno tiene que seleccionar entre los amigos o familiares o conocidos, que lo pueda ayudar a salir, lo acompañe, que sea alguien que tenga... que esté más íntegro y que lo anime a uno a salir, a hacer una actividad de caminata o actividad física o buscar algo que se pueda compartir en el afuera. Es muy importante que la gente salga, porque incluso... Salga e interactúe. Interactúe. Incluso que tome luz solar. Exacto. En el norte de Europa están descriptas las depresiones por falta de luz, y venden tubos fluorescentes de alta luminosidad, para que la gente tome luz, aunque sea artificial, de alto huataje en las casas. Acá vamos a entrar en el invierno, la gente sale menos, no toma luz solar, y eso afecta el ánimo. Hay una relación directa entre humor y sol, que además el sol sirve para fijar la vitamina D y tiene un montón de otros beneficios para la salud. Así que estamos en esto, con los colegas estamos armando un set de preguntas, una encuesta, una screening, que nos dé rápidamente una escala de valoración, de evaluación de la gente, y que la persona misma vea su semáforo en verde, en amarillo o en rojo, en términos de estoy realmente mal en varias áreas, en convivencia, ánimo, miedos, etc., o estoy medianamente o estoy bien. Y aquellos que estén bien, los vamos también a convocar para que ayuden. Y que eventualmente, si en un grupo de amigos o en un grupo familiar más extendido, hay alguien que está con síntomas, con malestar, que se le identifique con estas escalas o este screening, que sería un autotest, y que alguien se ofrezca a decir, bueno, lo voy a ayudar al tío fulano o al primo mengano, que están mal, están atravesando un momento difícil, que, bueno, el motor anímico, tal vez principal, es la falta de trabajo o la situación económica. Digamos, hay mucha gente que ha visto seriamente afectado su economía, ni hablar bares, restaurantes, hay gente que está en hotelería, en turismo, pero otros trabajos, oficios como el de peluquero, o de... Sí, el comercio en general. El comercio en general está muy mal. Muy caído. Y por otro lado, disculpame, por otro lado, las empresas, porque a las empresas les cuesta mucho comercializar y cómo vender sus productos o sus servicios, y hay muchas que están sufriendo, muchos quedaron en el camino y muchas están sufriendo. Sí, sí, problemas de logística, de distribución, y un mercado que está retraído, porque cuando uno ve que los alimentos aumentan exageradamente, obviamente el alimento es prioritario. Uno dice, bueno, no voy a comprarme ropa nueva si estoy viendo lo que sube el supermercado, es prioritario el supermercado sobre la ropa, y así con todo, o sea, uno restringe consumos. Seguro. Porque es la actitud natural de supervivencia, lo mismo lo hacen los insectos cuando las hormigas juntan hojitas verdes para, en el verano, para tenerlas en el invierno. Claro. Para tenerlas en el invierno. Entramos en el modo supervivencia. Y el modo supervivencia es complejo, porque es como si fuera un terremoto donde se van generando plegamientos, y yo restringo el consumo, el sujeto que me provee siente lo mismo, complica a sus empleados, a sus proveedores. Entonces, una cadena de gente que estamos todos eslabonados, porque finalmente todos consumimos todos los días, alimento, transporte, nafta, qué sé yo, cosas, y la gente ha dejado el auto estacionado en el garage, no sale, bueno, a ver, se complica toda la cadena. Ahora, vos fíjate, como comentario, después vamos al siguiente corte, pero vos fíjate, independientemente del tema económico, las personas han tenido que vivir encerrados en sus casas, o solas, o en pareja, o en pareja con chicos chicos, o en pareja con adolescentes, o parejas mayores, todo el espectro grande, cada uno con sus problemas distintos. Pero cada uno de esos casos tuvo problemas, tuvo problemas muy serios, más que nada en los problemas de convivencia, dejemos de lado a los que están solos, los problemas de convivencia fueron muy fuertes, convivencia con tu pareja, convivencia con los chicos, fueron muy fuertes. ¿Qué quiere decir? Siempre decimos la armonía familiar, la vida familiar, que es bueno, que es buena la relación con la familia, pero todo siempre tiene su límite, los excesos siempre son malos. Yo sigo a esa conclusión, en definitiva, un exceso de familia, ya basta, me quiero ir. Ha habido sobredosis de convivencia y se hace muy tedioso, porque cocinar un día un plato y estar en armonía, ahora cuando esto se te hace rutina y todos los días tenés que pensar en qué comes y empieza el bueno, ahora te toca a vos, no, yo ya lo hice. Entonces, empiezan los líos, estamos en un momento de equilibrio precario, creo que en todos lados. Equilibrio inestable. Inestable. Seguimos con este Matén, ¿se llama? No, Maxim Manot. 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 Vamos a escuchar el segundo tema, se llama Punta del Este. Punta del Este es como Punta del Este Uruguay, se refiere justamente a eso. Habla, es una canción de amor que dice que justamente se casaría con ella, con la pareja, si le propone ir a Punta del Este a casarse a Punta del Este. Así que bueno, vamos a escuchar de Maxim Manot, Punta del Este. Punta del Este Punta del Este. Alors je serais marin, je saurais nager Pour te marier à Punta del Esté Je coule une vie tranquille, de l'eau sans intérêt J'ai lu l'écume des jours, et les jours sont passés Je ne suis pas grand chose, est-ce que j'ai dérivé ? J'en ai qu'une vague idée Je ne suis pas marrant, je ne fais pas bouger Sauf si tu m'emmènes à Punta del Esté Alors je serais marin, je saurais nager Pour te marier à Punta del Esté Je ne suis pas marrant, je ne veux pas bouger Sauf si tu m'emmènes à Punta del Esté Alors je serais marin, je saurais nager Pour te marier à Punta del Esté Je m'endors sur la plage, l'océan, c'est les autres Des fois j'aimerais partir, mais il y a les garde-côtes Modo Avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cervente Play Among the Stars Let me see Bueno, estamos acá de vuelta De nuevo En modo avión, que también es modo avión en pandemia Porque bueno, seguimos hablando Es difícil salir del tema A no ser que vos quieras meterte de nuevo con algo político No, 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 yo había traído ese comentario La política de Ronda siempre es lo mismo Así que no tengo, hoy no tengo ganas Bueno, pero entonces yo me voy a meter un poco con política Si vos no tenés ganas, yo salgo mis ganas Bueno, yo te acompaño En general estoy tratando de escuchar música Y es lo que yo le recomiendo también a mis pacientes Poner más músicas Si están informados Tomando el café Leyendo por ahí Rolando las noticias De los diarios Yo tengo elegidos 4 o 5 diarios Que los rolo rápidos Rolos titulares Me detengo en algo Y a la noche En general Mientras me voy a bañar a la noche Antes de ir a dormir Pongo un minuto de TN Para, bueno Para ahí me detengo a ver quién está Y anoche en TN Estaba nuestro ministro de Economía Guzmán Entonces decidí No subir el volumen Solamente leer los graphs Yo me bañaba Miré el graph Antes de entrar a la ducha Salí El tipo seguía hablando Y leía los graphs Las letras que ponen ahí Terminó Guzmán Yo no lo quería escuchar a Guzmán Porque dije No, no Este tipo No, me da la sensación Que pobre No lo conozco Tampoco sé mucho de Economía Como para opinar Sobre lo que él dice O deja de decir Pero Uno como psiquiatra Tiene un vicio Que es leer con las tripas ¿No? Y yo lo veo A un tipo como Guzmán Y no No porque sea Nuestro ministro de Economía Sino por cómo es él Yo digo Este tipo Es teflonado Es de plástico Porque no tiene mímica en la cara No te dice nada Ni bueno Ni regular Ni malo Que vos puedas Sacarle Por los gestos Algo más de humanidad O sea Me parece que es un Como si fuese un muñeco Digamos Ahora Casualmente Ayer me mandaron un video Donde han logrado Vía computadora Generar personas Nuevas Que vos lo Lo armás Y lo Lo moves Como si fuese Un actor Porque le ponen los ojos La nariz Y hacen todos los movimientos Vía computadora Entonces podés generar Un personaje Y no lo descubrís Si el tipo es un actor O es una Como es esto Que es un Muñeco Computarizado Lo veo como un muñeco El pobre Entonces bueno Terminé Me lavé los dientes Y pasaron a la mesa De crítica Que estaba Kachanovsky Y Otro que es Vicepresidente ahora Del banco Central Tombolini Tombolini Y entonces dije Voy a escuchar Medio minuto A ver Que dicen estos dos Bueno Obviamente Kachanovsky Lo desacreditó Dijo que No tenía ningún plan Que no hay plan Que todo se va Como dice Kachanovsky Habitualmente Que se va todo al demonio Y Tombolini Trató de rescatar algo Decir Bueno Estamos Tratando De que el agua No llegue al río A la sangre No llegue al río No sé Estaba Morigerando Pero enseguida Dije No voy a pagar Voy a pagar Y me voy a ir A leer algo Más Estoy leyendo libros En este momento Terminé un libro De Jorge Fernández Díaz La traición Y había leído El ruso De Que yo lo recomiendo Los dos libros Son buenos Tanto el ruso Que es de Borenstein Como Este de La traición Y ahora estoy leyendo Un libro más viejo Que encontré En la biblioteca De Jorge Fernández Díaz Que no había Leído Que es Corazones desatados Que son historias De amor De gente común Que él escribió Para un diario Y está bien Está bien escrito Ese libro También vale la pena Leerlo Corazones desatados Y me fui a leer Porque dije No, no Hay que cuidarse Pero bueno Vos Si lo ves a Guzmán Y lo ves a Cachanoc Y lo ves a Tombolini ¿Qué te dicen tus tripas? No, pero estoy totalmente Pero coincido totalmente Lo que decís vos Es decir Yo trato De no escuchar televisión De no escuchar televisión De no escuchar noticias Perdón Este Veo películas Veo series Y leo También leo muchísimo Y es un poco Pero es un poco Por salud mental De uno Porque yo siento Que de repente Me pongo a ver Algún programa De noticias Y me hago Mala sangre Porque Uno se hace mala sangre No solo porque Escucha Noticias buenas Malas Lo que fuere Sino porque además Estamos viviendo Un momento malo Entonces Las noticias Normalmente Son Son malas Son mentirosas Aparte Lo que se nota Si uno Ve todo el espectro De los distintos canales Que Por supuesto Uno Si Si te manejas Un poco Abrís un poco Tu 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 cabeza Y Miras Distintas Ópticas Ves que hay noticias Que Se pueden ver Totalmente De una manera O de otra Entonces Llegas a una conclusión Por supuesto Siempre hay Una Una opinión Detrás De una información Siempre Por más que uno No quiera Por más que uno Quiera ser Lo más Público posible Siempre hay Una opinión Pero Lo que Lo que uno Llega a ver Es que Todos mienten Que todos Mienten A ver Es así Es decir Uno exagera Por un lado El otro Exagera por el otro Y todos tratan De llevar agua Para su Para su molino Y es Viste Realmente Justamente Uno Tiene que Si ves la noticia Tenés que tamizar Las cosas Entonces Te agarra bronca Por lo que escuchás Pero además Es un esfuerzo A ver Todo esto Que dijo este tipo Sea afín a tu ideología O no afín a tu ideología Todo esto que dijo Que hay de verdad Que es lo cierto Que no es Es mucho esfuerzo Entonces uno Cambias Pones Netflix O agarras un libro Y otra cosa Es que Una de las cosas Que vamos a trabajar En el grupo Que vamos a hacer Para Yo lo llamaría De bienestar Búsqueda del bienestar Es Afianzar El punto intermedio Entre el optimismo Y el pesimismo ¿No? Al afianzar El punto intermedio Es lo más complicado Porque Teóricamente El optimista Deforma la realidad Y el pesimista también Claro Y vos tenés que tener Tu fiel de la balanza En el medio Ni optimista Ni pesimista Realista Ahora El realismo En el fondo Uno lo tiene que construir Porque ¿Cómo lo construye? Sí Tomando Justamente Uno puede tomar Los titulares De los diarios Y hacer un balance Decir Bueno Esto Me gusta Esto no me gusta Y vas Ubicando tu fiel de la balanza Ahí en el medio Y creo Que en situaciones Contextuales Tan complicadas Como las que estamos viviendo Tal vez Sea bueno Poner El fiel de la balanza Un poco más Hacia el optimismo Que hacia el pesimismo Porque La realidad Es que Yo lo he visto esto Con emprendedores Y empresarios Pero más que nada Con emprendedores El emprendedor Es un sujeto Que Por definición Es Algo más optimista Que la media Porque está viendo Una oportunidad Una posibilidad De futuro Eso que en psicología Tiene un término Muy complicado Nosotros decimos Un poquito De nivel Hipomaníaco ¿Qué es la hipomanía? Es No estar Excesivamente Exultante Y acelerado Y Delirante En el sentido De pensar El futuro Es maravilloso Si no estar ahí Un poquito Hipomaníaco Se llama Cerca de la manía Pero no No maníaco Porque eso te da Fuerza Para motorizarte Si no Las personas Tienden Al congelamiento Digamos Si vos no pones Un poquito más De optimismo Te podés quedar frisado Te quedás frisado Claro Te quedás frisado Y además Bueno En el caso Que estábamos hablando Antes de escuchar A políticos El esfuerzo Psicológico Que implica Estar Tratando De discernir Si lo que te están diciendo Es mentira O es verdad En eso Hay un desgaste Psicológico Brutal Porque vos tenés que Mirar a la persona Escuchar el discurso Sacar tus conclusiones Y esto es de un desgaste Brutal Porque sabés que De 10 cosas que dice 8 o 7 Van a estar camufladas Y no van a ser ciertas Entonces tenés que sacar El jugo De lo que vos pensás Que es cierto Y eso es un desgaste Psicológico Y más ahora Que entramos en campaña Y entonces Todos De un lado y de otro Te tiran Mentiras De distinto tipo Y ilusiones De distinto tipo Ahora vos fijate Vos fijate Que ha sucedido En nuestra sociedad ¿No? Porque eso siempre fue así Quizás Hoy lo podemos ver Que es más Más fuerte Las peleas Son más Más descarnadas Más descarnadas Esa era la palabra No me salió Este Pero ¿A qué apunta Todo esto? Una persona culta Con educación Con formación Hace como Como estamos comentando ¿Cierto? Escucha Hace el gran esfuerzo Para escuchar Para tamizar Para ver Qué es lo que me está diciendo Qué es lo que me está diciendo Pero nuestra educación Y nuestra cultura De nuestra sociedad Ha venido Cayendo Y cayendo Y cayendo Desde hace varias décadas Entonces Esta clase política Y pongamos a todos Lo que hace Es aprovecharse De esa incultura De esa falta de educación ¿Por qué? Porque esa persona Con menos educación Con poca educación Sale convencida De lo que le digan En canal A O canal B Y sale convencida De acuerdo Cómo es simpático A la persona Que se lo dice Si es más pelado Menos pelado Si tiene bigote Si no tiene bigote Se lo dice con una sonrisa Se lo dice con una sonrisa Entonces Es el uso De la política Del pueblo inculto Sí Después del tema musical Que vas a anunciar ahora Me gustaría dedicar Unos minutos A hablar también De lo que es El moderno marketing político El marketing La publicidad política Que estamos durambarbizados Digamos Y hay mucho focus group Estudiando Qué es lo que la gente Teóricamente quiere escuchar Y ahí dicen Ah, ¿querés escuchar esto? Y ahí te lo mandan Como si fuera papilla Papilla predigerida Después podemos Hablar un poco de este tema Pero cuál Vamos al tercer tema El tercer tema De este francés De este francés Que como decíamos En el corte Cuando lo escuché en casa No me pareció Tan lento Y tan 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 bajo Digamos De ánimo ¿No es cierto? Me pareció Un poquito más 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 llevadero Y siempre nos dicen En la radio No podemos tirar para abajo Pero bueno Lamentablemente Se lo elegí así Y bueno Pero son agradables Te tenemos fe Servente Vamos a escuchar A Maxime Manot De vuelta Con Séul a París Solo en París Yo soy sola a París J'ai pasado el test Paso en parís I-S-S, je vois le T-E-R, je suis seule à Paris, j'ai passé le test, passé la mélancolie, à Paris, derrière mon masque, malgré tout je souris. Place de la mairie c'est pas place de l'Amérique, la statue de la liberté ce n'est qu'un bout de plastique, mon TGV c'est un RER, il paraît que dans ce sens on arrive au succès, et quand on va dans l'autre on finit dans la forêt. Jungle pour jungle, je suis vaccinée, je suis seule à Paris, j'ai passé le test, passé la mélancolie, à Paris, derrière mon masque, malgré tout je souris. Un beau jour, je prendrai un billet pour Bayard. Je suis seule à Paris, j'ai passé le test, passé la mélancolie, à Paris, derrière mon masque, malgré tout je souris. Malgré tout je souris. Malgré tout je souris. Malgré tout je souris. Mudo avion. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Júpiter and Mars. Bueno, estamos de vuelta Tenemos charlas muy intensas También en la pausa Que nos escucha un poco Tere Para la oreja Que es nuestra operadora Que es muy buena operadora Te ha pasado los tres temas perfectos Y nos da señales Es otro estilo Estilo Tere Estilo Tere Y veníamos hablando del marketing político En el bloque pasado Que yo de casualidad Conozco a dos encuestadores políticos Y me doy cuenta que Los políticos se basan en encuestas Y en un focus group Para tratar de decodificar Que es lo que la gente está esperando Y decir exactamente eso Que la gente está esperando Pero es mentiroso como las propagandas Cuando te dicen Tal bebida es la más refrescante del mundo No, la bebida no es la más refrescante Es una bebida más Tenés que probarla Y tenés que probarla con sed Sin sed Y en algún momento dirás Sí, me gusta tal bebida Pero te venden como que Bueno Si yo llego al poder Voy a hacer tal cosa Siempre son promesas Promesas de amor Que son incumplidas Ningún político Ha hecho campaña Y después ha hecho Lo que había dicho Que iba a ser la campaña En la realidad Exacto Y entonces El problema Es cierto Descreimiento Que arrastramos Lo que tenemos Algunas décadas Y El requerimiento mundial Yo creo que el requerimiento mundial De nuevos líderes Hay gente que se puso triste De que está terminando El mandato de Merkel Que se va Merkel Que es una mujer Que mostró Un estilo Diferente Al resto De Europa Y que Le fue Eficiente Y eficaz Por lo menos Y no hay líderes Este Que uno diga Che que buen líder Me gustaría traerlo Para nuestro país Sí Como quien dice Muchas veces Hablan de Merkel Como que es la última Gran estadista Que hay en la sociedad mundial ¿No? En el mundo Sí ¿No? Sí, sí Estamos complicados Pero también veníamos De hablar de otros temas Más ligeros No tan ligeros Que tienen que ver Con El placer Y los ritmos Del placer Porque En la pausa Hablábamos de Lo importante Que es buscar Neutralizar El malestar Que hay Instalado en la cultura En este momento Con la pandemia Sí Y la búsqueda De Situaciones placenteras Que pueden ser Equivalentes A lo sexual También puede ser Lo sexual En el sentido De La onda De Subir cierta tensión Bajarla También Esto puede tener que ver Con la comida Con Las El circuito De placer En el cerebro Tiene Dos Grandes grupos Uno que tiene que ver Con la recompensa Y otro tiene que ver Más con el placer puro La verdad Que los seres humanos Buscamos recompensas A veces Puede estar En algo Lúdico En algo Un juego Puede ser El trabajo Puede ser Un logro Un logro Comercial O Profesional Eso estaría Más En el ámbito De la Recompensa Pero después El placer puro Es lo más difícil A veces De lograr Que tiene que ver Con encontrar Lo que culturalmente Te viene bien Bueno Para vos Es la música Sin lugar a dudas Porque sos un fanático De la música Yo estoy ahora Empecinado Encontrar la serie Que nivele Con las series Que hemos visto Buenas Del último tiempo Con Borgen O Gambito de Dama No estoy encontrando La serie Así que Casi le podemos pedir A la audiencia También que Manden un mail Diciendo ¿Cuál es la serie? ¿Estás viendo algo? Estoy mirando Cosa que no Me resulta más o menos Agradable y simpática Es una tipo comedia Es Grace y Frankie No me cierra De todo el tema Pero Pero me gusta El tema Son dos Son dos matrimonios Muy amigos Entre ellos Los dos hombres Son socios En el trabajo Además Y este Que llega un punto Ya de grandes En los 70 En los 70 años Los dos matrimonios Los dos hombres Le declaran A las mujeres Que son gays Y se quieren Entre ellos Que ir a hacer parte Bien la cola Trabaja Jane Fonda Es una de las mujeres Y la otra Sinceramente No me sale El nombre ahora Y bueno Es toda la historia Más que nada Basada en las protagonistas Son las dos mujeres ¿Cierto? Como sobreviven Ese golpe Esa noticia Que además Cada uno Tiene hijos Este Entonces También El drama Con los hijos Y todo Bueno Es una comedia Enriedos Y no sé qué Y bueno Es divertida Es tipo comedia Son capítulos De media hora Pero es muy larga Son seis temporadas Cosa que me estaba Medio cansando Así que Pero estoy viendo eso La uso para Para despejarme Y bajar los decibeles A la noche Para ir a dormir Después Agarrar un libro Y tirarme en la cama Está bien No Yo estoy buscando también Algún policial escandinavo Algo Algo que tenga Fuerza Y que tenga buenos actores Porque empezamos a ver Algunas españolas Y los españoles En general Que me perdonen Los españoles Pero no tienen actores De nivel Me recomendaron H Sí Pero no sé nada Yo vi la primera tanda de H Es más o menos pasable Pero sí Ahí justamente se ve Una gran distancia Entre los protagonistas Y los actores secundarios Y te hace ruido Te salta la púa Es como Si estás escuchando Un buen tema Y hay un instrumento Que desafina O hay un mal coro Y viste ¿Y viste Lupin? Lupin Sí Lupin Sí Me gustó Me pareció Interesante Interesante Me pareció bien hecha Como una buena factura Porque Te lleva para un lado Y después te da una vuelta de tuerca Y te lleva para otro Está bien Se aprecian ahí buenos guiones Ahí se ve que hay buen libro En la base Y si una novela Tiene una miniserie Tiene un buen libro Una miniserie Que tiene muy buen libro Es Bonus Familien Que es una historia De familias ensambladas Y hay una pareja de terapeutas Un hombre y una mujer ¿Eso te gusta a vos? Sí Me gusta porque No Toca todos los temas Problemáticos De las familias extendidas Sí La pelea con los ex Las juntadas con los ex Bueno Los terapeutas Tienen discrepancias Entre ellos Es un hombre y una mujer Y se llevan mal En la vida real La vida Tras bambalinas Digamos O sea Una cosa es lo que Lo que muestran Cuando están trabajando Con parejas O con familia Sí Y otra cuando están En la pausa Y hay un par de fondo Entre ellos Terrible Está manejado En un filo Entre el humor Y el Te diría Casi el melodrama Porque son situaciones Dramáticas Las de las familias Ensambladas Los hijos De un lado Del otro Está el nene Perfecto Está el nene Díscolo Que tiene Trastorno de Atención Déficit Atencional Entonces El pibe salta Y es un loco Está bien armado El guión Ahí También hay buenos guionistas Que le ponen Las palabras justas Porque Hay otras series Donde vos ves Que salta la púa Así es que Vamos redondeando Pero para terminar A mí realmente Lo que me divierte Mucho Y cada tanto Me pongo un rato A verlo Son las que se llaman Sitcoms Las comedias Que vienen En serie A mí la que me encanta Por ejemplo Es Big Bang Theory La de los cuatro nerds Científicos Muchachos jóvenes Que es desopilante Otra La clásica Friends Que ayudan a pasar al rato Son entretenidas Son muy lindas Bueno Nos vamos a ver el jueves que viene Nos vamos a ver el jueves que viene Despedimos a la audiencia Y una amena plática Como diría Una amena plática Y muchas gracias Tere Sí Gracias Tere Por la operación Por la operación Y nos veremos el jueves que viene Nos vamos a ir con otra canción De Maxime Que la va poniendo Mientras nos vamos Así que bueno Hasta el jueves que viene Y nos vemos Que tengan buena semana A todos Buena semana On en a vu passer des gens Qui prennent le temps Qui trouvent souvent La vitesse inutile On en a vu passer des vieux Sur les promenades Toujours amoureux On en a vu passer du monde Du joli monde Sur la terrasse Du café bleu Y a des endroits Comme ça sur terre Où on a le droit D'être heureux Ce n'est pas écrit Dans la pierre Mais ça peut se lire Dans les yeux Y a des parfums Comme ça dans l'air Qui nous rappellent Un peu l'été Ce qu'on a été En hiver En hiver